Como van a estar uno por ahí, tiene que andar de cerquita, pendiente de lo que está pasando. Otra cosa para la defensa, ok, si protege al atacante, yo soy el defensa, yo tengo que estar posicionado de esta manera y tengo que estar pendiente de reojos de lo que está pasando allá. Si yo, o sea, si él está solo esperando un pase, va. Se me mueve, yo estoy pendiente del balón, estoy pendiente del movimiento de él. Si él se mueve y yo no quiero que quede solo, yo me voy a ir con él porque estoy pendiente allá y estoy pendiente también de reojos con él. Entonces, si yo veo que el balón está lejos y él está buscando como desmarcarse, yo lo voy a seguir con él mientras no abandone mi posición, digamos que yo soy este, ¿verdad? Entonces, si Paterna llega por acá esperando que le pase el balón, entonces Paterna va a correr por acá a estar cerca de él. Pero si este se desmarca y se viene para acá, entonces Paterna va a bajar. Ahí lo está viendo. Choco, Choco, encárguese. Dígale, dígale. No pueden escanear sus propias cosas, pues tienen que ver de un maestro para ustedes aprender. Choco, encárguese. Choco, encárguese. Sí, eso qué es, al final lo que yo estoy diciendo es que lo manda a la ciudad. Ahí está mandando a Lipe. Porque son propias ideas. Lo peor es lo tuyo. ¿Verdad, son patadas de ahogado? Ya sentí, va a la atrás. Ya sentí, va a la atrás, que la mamá. Ya sentí así a chiquito. Ya le hace, así a chiquito. Y espero que la haga la muerte. ¿Qué pasó, pues, tío Jue? Juega. 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 Juega en la cancha, papá. Mañana a decir eso. Yo no te voy a poner la casa de mi diosco. Cállate, gordo. Vaya a ver si ya pinchó un carro. Tienes que hacer con la gente la estrategia. Juega, otro orejón que viene ahí. Vaya, váyanse, váyanse. Sí, la estrategia en la cancha la tengo. La estrategia del diablo. Ajá, mandala. Aunque esté giro de diablo para la oreja es de radar. Ajá, todo escucha ya. Vaya, váyanse, llévate a tu equipo. Con una chapina se te va a cagar las agullas, Gilo. Vaya, ve, ya puso huevo la bala, eh. Con una chapina se te cagar las agullas. ¿Qué? No, que esto, pero para... Una chapincita. Sí, amo, cuando nos quedamos... La idea de ella también es distraernos. No nos lo van a robar. Vale, entonces, la bala hiciera trabajar. Muy buena. Materna, si sos este, vos vas a estar cubriendo por acá, bajando tu posición. Ahí está, fuera. Vos cuatro ojos, ¿ondás? Vas a andar moviéndote donde sea, pero tu área, tu área, tu área, pendiente de lo que está pasando. De reo, tenés que estar viendo la posición del balón. Ajá. Siempre tenés que estar pendiente. Si vos ves que el balón está por acá, está por acá el balón y todo está marcado, entonces vos tenés que estar más pendiente porque si este, este o este tira, entonces vos estás aquí en tu posición para ganar el balón. Si vos ves que este está solo y no lo ha cubierto a este y que es posible que en lo que le llegue el balón, de este lado al otro se va a tardar, en todo eso vos corre rapidito a bloquearlo, a tratar de marcarlo a él. O sea, no pegarle la flota, lo más seguro que él reciba porque vos vas a estar de espalda y él vas a estar de frente. Entonces lo que vos vas a hacer, si el balón le pasa de aquí para allá, el balón va a tardar tiempo en llegar. Y vos estás más cerca del jugador, entonces vos vas a hacer, te le vas a parar, digamos que vos lo recibiste, vas a llegar y te le vas a parar rapidito, a tratar de bloquearle que no tire o que no la pase tan fácil. Ok, esta va a ser nuestra manera de defender y luego vamos a pasar al ataque. ¿Qué pasa cuando ya recupera Paterna o recupera Pei? O sea que Pei y Paterna van a ser los defensas. Sí, van a ser los más altos. Y Pei y Julio también que cuando haya necesario. Que Julio, ajá, sí, cabal. Julio puede auxiliar. Puede, ajá, de los dos también. Que es más alto. Ok, vale, entonces la defensa es lo más esencial en el juego. O sea, ambos, defensa y ataque, pero si podemos defender bien, vamos a impedir que el equipo rival anote. Entonces vamos a tratar de concentrarnos en la mejor defensa. Como les decía, recuerden que en el equipo aquel, el Diablo es el más ágil y el que tiene más posibilidad de levantar. Entonces, si nosotros podemos defendernos del Diablo, prácticamente el otro equipo está bastante limitado para que puedan hacer puntos. Entonces, con una buena defensa para el Diablo y todos los demás que son ágil ahí, prácticamente tenemos ya un 70% ganado. Ahí no nos queda que nosotros encestemos y que no fallemos mucho. Y eso yo me encargo. Bueno, eso es Sugar. Vamos a ver. Esa es la actitud Sugar. Digamos que vamos a usar este mismo lado de la cancha. Ya está posicionado. Digamos que el equipo rival va a utilizar, digamos, que va a utilizar la misma defensa. O sea, dos postes y los tres que van a estar protegiendo demás. Entonces, nosotros vamos a hacer, vamos a hacer cinco atacando. En el básquetbol, la movilidad. Hola Angie. Yo he hecho con lo que estaba haciendo. No lo sé aquí. Vale. En el básquetbol no es de estar estático. En el básquetbol es de moverse. Moverse. Moverse todo el tiempo. La defensa va y los espacios también. Todo. El ataque, ya el ataque. Todo el ataque y todo. Ya el ataque tiene que ser moverse, moverse el jugador, demarcarse. Pero que en la defensa, así, no se tiene que quedar estático. Estático, ¿no? O sea, depende. Como que se está moviendo para un lado y también se puede para adelante. Estos dos sí están protegiendo más que todo el tablero. Pero cuando van ellos contra el ataque, ellos salen. Ellos salen. Ellos salen siempre. O sea, sí pueden salir, pero nunca destruir tu área. Tu área, ajá, eso. Vamos a ver el ataque. El ataque, ustedes dos, Paterna y P.I. Como ustedes son altos, su movimiento es todavía más, es más recto. ¿Por qué? Porque si vos sos alto, vos lo que vas a buscar aquí es llegar acá, a esta parte de acá. Ve a este lado. Lo que va a buscar él es estar lo más cerca posible de la canasta del otro lado. Entonces, ustedes tienen que correr rápido. Agarraron el balón ellos y los llevan para otro lado. Ustedes van a correr lo más rápido posible a sus posiciones. Estos tres, que son el del centro, más que todo, viene siendo el armador. El que va a tener el arma en la bota. El que va al arma del juego. Este de acá va a andar por toda el área del juego, de la cancha. Y va a llegar un momento que tal vez se posicione más al centro. Y de aquí va a observar quién está desmarcado. Y este o este. Ustedes también pueden correr para este lado para desmarcarse. Corre para acá, corre para acá. Se pueden intercambiar. Digamos que Paterna llegó acá, pero hay un momento que quiere desmarcar. Si ve P. que corre para este lado, ¿qué va a hacer P.? Cubrir la posición de él. Entonces, se tienen que estar rotando. Nunca jamás los dos juntos. Tienen que estarse rotando. Entonces, el armador va a ver. Si hay un pase libre para Paterna, le va a dar a Paterna porque Paterna está cerca y es alto. Entonces, es más posibilidad de que Paterna pueda estar acá. O sea, si ve que P. está libre, que hay pase, se lo va a pasar a P. porque P. está cerca de la canasta. De la canasta para... De la canasta para... Ok, eso es lo que vamos a tratar de practicar. A la hora de ataque, vamos a tratar de llegar los cinco y distribuir el balón. También puede ser de que nos distribuyamos uno acá, otro acá, otro al centro, otro acá. Y estamos rotando el balón. Y acuérdense que somos un equipo y lo más importante es desesperar al rival que no pueda quitarnos el balón, que no nos pueda robar el balón. Y nosotros podemos estar rotando el balón por allá, para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Luego, si este está desocupado porque todos se forman para acá, lo pasa para acá. Y ya cuando alguien pueda llegar a un lugar donde esté más seguro la canasta, pasan el balón para este, este tiran. Y lo mejor es que en cesto. Entonces, el movimiento del balón es muy necesario porque ellos se van a cansar. Mientras nosotros solo estamos pasando el balón, ellos van a andar corriendo, correr y correr detrás de la pelota. Entonces, se van a cansar más rápido. Lo que tenemos que hacer es estar concentrados porque si nosotros comenzamos a mover el balón, ellos van a llegar un momento que quizás el diablo les puede decir, ¡Ey, ponete las pilas! En lo que les dice eso, se va a descuidar. Ajá, y tienen que aprovechar ahí. Lo otro es, como les digo, que hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el chele y el diablo son bastantes ágiles. Nosotros podemos tener apellas paternas, pero son un poco más lentos que ellos. O Julio, por ejemplo, son muchísimo más lentos que ellos. Más lentos que el chele para correr. Entonces, en eso tenemos que tener un gran cuidado porque ellos, al ser ágiles, son rápidos. Entonces, si nosotros hacemos un pase largo, puede ser que ellos lleguen antes que hasta la pelota porque son rápidos para correr. Entonces, vaya, cuando es el momento de defensa y el balón lo recoge, ya sea paterno o page, lo que tienen que hacer los atacantes de los lados y también, bueno, este es más armador, puede quedar con cualquier cosa. Lo que tienen que hacer estos de los lados es correr lo más rápido posible a un área porque como estos van a estar atacando, hay una defensa. Entonces, en el básquetbol es bien importante los contraataques. Los contraataques son necesarios porque si todos están atacando y uno de nosotros sabe que paterna, por ser alto, lo va a recuperar el balón, corre antes que todos los demás, llega un momento que están solitos, él pasa el balón, paterna pasa el balón y prácticamente va a tener todo el área. El área para incestar. Entonces, puede hacer la canasta más tranquilo, más despejado y es casi seguro. Entonces, los contragolpes son necesarios, pero también ellos van a usar eso, ¿por qué? Porque tienen al diablo y tienen al chelo. Al chelo. Entonces, al diablo lo van a estar utilizando todo el tiempo, todo el tiempo de que él esté al frente, se la van a estar queriendo pasar, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Tiene que haber uno cuidando. Existe también lo que se llama... No es rápido, pero sí también, si se lo logra ir, se le va a ir, es Henry también. No, es muy lento. Aunque no crea, puede ser lento, pero sí. Pero que Thalia ahorita sí saque su... Para mí que la defensa de ellos va a ser el sapo gordomano. Ajá, la chica de ellos es... Al hulo, al hulo, ajá. Lo otro que tiene es Henry, que Henry no le gusta mucho jugar a ataque, a él le gusta jugar más como armadura, como él. Ah, es cierto, ajá. Puede rebotar y todo eso. Henry no tiene punterilla, no le gusta la jugada. No se sabe, no se confía, así porque... Pero sí, ajá. Entonces en el básquetbol existe otra que se llama marca personal. Ah, es cierto. En la marca personal, ahí sí se corre un poquito más. ¿En qué consiste la marca personal? Que por ejemplo, si yo digo, mi marca va a ser el diabo. Eso significa que yo no le voy a dar agua. No le voy a dar espacio. No le voy a dar agua y lo voy a dar cortito, tanto en defensa como... Y que él es el... ¿Qué andas haciendo, Felipe? Felipe, ¿qué andas aquí? No queremos ningún...